Oye, hay personas que, que cuando se retiran de esta vida, te dejan una huella, una huella en el corazón, sentimiento del barrio, por eso escribí esta canción, porque hubo personas que marcaron en mi vida, y así la recuerdo yo. Tengo un dolor en el pecho, y más me duele aceptarlo, entre más pasan los años, yo te sigo recordando, tengo un dolor en el pecho, y más me duele aceptarlo, entre más pasan los años, yo te sigo recordando, en donde quiera que estés, yo en mi cora te llevaré, y aunque pasa el tiempo, y es cierto, que de mi vida, nunca te olvidaré. Ya te lloré, y la pasé mal, lágrimas derramadas, porque tú ya no estás, la habitación está sola, sin felicidad, mi cora incompleto, porque le falta la otra mitad. La casa se siente vacía sin ti, te extraño tanto, que ya no pienso fingir, este tiempo me hice el fuerte, para seguir, pero el corazón se apagó, y dejó de latir. No sé pa' dónde mirar, no sé pa' dónde seguir, mi alma está deshecha, fuera de aquí. La realidad duele más, y no lo quiero aceptar, porque en esta vida tengo que estar sin ti. Tengo un dolor en el pecho, y más me duele aceptarlo, entre más pasan los años, yo te sigo recordando. Dime por qué, ya no te volveré a ver, tú te fuiste muy lejos, muy lejos. Allá con Dios, en su lindo cielo, o dime que no, si yo te he visto en mis sueños, platicando del pasado, locos y risueños. Me duele entenderlo, y no sé por qué te fuiste, no puedo ni creerlo, prefiero que sea un chiste. Me duele entenderlo, y no sé por qué tú te fuiste, no puedo ni creerlo, prefiero que sea un chiste.